En estos momentos, la información es lo más importante para tomar decisiones adecuadas. Esta pandemia que nos ha cogido de sorpresa no es la excepción. Y tener la información correcta y tener la información disponible y fácil de analizar es algo que se necesita a nivel local. Por eso, el Centro de Investigación, Economía y Finanzas en unión con ProPacífico estamos desarrollando una plataforma que le permite a las autoridades locales chequear cómo va el desarrollo de la pandemia. Esa plataforma lo que hace es recoger información oficial y de diferentes fuentes y ponerla de forma fácil disponible a los alcaldes, a las comunidades, a los gobernadores y a todos los que quieran entrar y mirar esa información. Es una plataforma que va cambiando. Ya estamos saliendo al aire con esta información en la página web de ProPacífico y los invitamos a todos a consultar esa información que está al nivel de municipio para todos los municipios de la región pacífico y para nuestros departamentos de la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!